Bienvenidos, vamos a dar inicio a la práctica de ropa excavadora, el uso especialmente de herramientas de excavación. Muy bien, voy a dar una pequeña introducción. Tenemos la pluma, el brazo y el cucharón. Para trabajar con esta herramienta, ya vamos a usar la pluma. La pluma simplemente baja y sube. El brazo se cierra y se abre. El cucharón carga y descarga. Bien, vamos a abrir el brazo y el cucharón. Ahora, ahí está viendo el brazo y el cucharón. Baje la pluma. Abra más el cucharón. Abra más el cucharón. Abra más el cucharón. Bien. Ahí nomás. Abra más el cucharón y baje. Baja. Ya. Ahí lo único que tenemos que hacer nosotros es cerrar el brazo. Al cerrar, ahí nomás. Al cerrar el brazo, se va a profundizar el cucharón. Y ahí va a depender muchos criterios. Por ahí cerrando el brazo y ya cerrando el cucharón o cargando. Ahí está haciendo la ejecución. Si se pone duro, se levanta un poquito la pluma. Si se pone duro, se levanta la pluma un poquito. Ya. Se cierra el brazo y se va cerrando el cucharón. Siga, siga. Ya cargue. Ahí cierra el cucharón. Va cargando, va cargando. Y ya no el cucharón. Levanta la pluma. Levanta la pluma. Gira. Gira. Y procede a descargar. Procede a descargar. Abre el cucharón y puede abrir el brazo al mismo tiempo. Vuelve a regresar. Y la segunda pasada. Igual. Baje la pluma. Cierra. Cierra el brazo. Cierra el brazo. Y va viendo que el cucharón se va llenando de material. Cierra el brazo. Cierra el brazo. Cierra el brazo. Cierra el brazo. Y empieza ya a cerrar el cucharón. Y una carga completa. Levanta la pluma. Levanta la pluma. Gira. Abre el brazo. Y abre el cucharón. Ah, puede abrir el brazo para ganar mayor longitud de descargue. Y esa sería la práctica de la herramienta de excavación de la rienda excavadora. Muy bien. Baje de ahí. Ahí se queda. Gracias. Y será otra oportunidad.